La paz de Dios sea sobre cada uno de nosotros. La gloria y la honra sea para nuestro Señor Jesucristo. La gloria a Dios le damos en todo tiempo y en todo momento. Familia de oración. Dios les bendiga grandemente en este día y los cielos se abran y descienda provisión. Que descienda liberación, pidiéndole al Espíritu Santo de Dios que Él tome el control de nuestras vidas. Vamos hoy con una hermosa reflexión del libro Apocalipsis, La Adoración Celestial. Y este se encuentra en el capítulo 4. Y dice así, después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo, Sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. En el libro Apocalipsis encontramos mención de cuatro puertas abiertas. La primera es la puerta de la oportunidad. El Cristo resucitado dijo a la iglesia de Filadelfia, Yo te presento una puerta que permanece abierta. Apocalipsis capítulo 3, versículo 8. Esa era la puerta de la oportunidad por la que podía llevarse el mensaje del Evangelio a las regiones que no lo habían recibido todavía. La segunda parte es la puerta del corazón humano. Dice el Señor Jesucristo resucitado. Yo estoy a la puerta llamando. Dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Esta es la puerta de cada corazón humano. Cada uno puede escoger entre abrir su corazón a Jesucristo o rechazarle y no abrir a su llamado. La tercera puerta mencionada es la puerta de la revelación en el versículo 1. Vi, dice Juan, una puerta en el cielo que estaba abierta. Es la puerta que da acceso a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La cuarta puerta en el capítulo 19, versículo 11. Veremos una puerta abierta en el cielo, la cual atravesará Cristo para su regreso a la tierra, que será su segunda venida. Él vendrá al final de la gran tribulación para aplastar toda injusticia y rebelión contra Dios y establecer su reino. ¿Cuál fue la puerta abierta en el cielo que vio Juan? Es probable que la puerta vista por Juan fuera una puerta que estaba entre el cielo y la tierra. El pensamiento judío primitivo concebía los cielos como una bóveda inmensa sólida. Y la idea aquí es que más allá de la bóveda de los cielos está el cielo. Y que aquí se abre una puerta en la bóveda para dar entrada al cielo y al propósito y al propio apóstol Juan. Si miramos hacia atrás al Antiguo Testamento, aunque también en el Nuevo Testamento, podemos recordar que más de una ocasión se abrieron los cielos. En el libro del profeta Ezequiel leemos, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Se encuentra en Ezequiel, capítulo 1, versículo 1. Aludiendo a que Dios envía a los que le buscan la visión de sí mismo y de su verdad, en Marcos, capítulo 1, versículo 10, leemos que cuando Jesús fue bautizado por Juan, Jesús vio los cielos abiertos y al Espíritu descender sobre él. Esto nos da a entender que cuando la mente y el alma de un hombre o una mujer se abren a las cosas de arriba, el Espíritu de Dios desciende a su encuentro. En otra ocasión, Jesús prometió a Natanael y a sus discípulos que vería los cielos abiertos y a los ángeles ascendiendo y descendiendo sobre el Hijo del Hombre. Se encuentra en Juan, capítulo 1, versículo 51. Y es que algún día los cielos se abrirán para desvelar la gloria de Cristo. Esta expresión, sube acá, es un mandato para que Juan fuera transportado al cielo en el Espíritu, de forma temporal y sobrenatural, con el fin de recibir una revelación específica acerca de sucesos futuros. Queremos, sin embargo, recalcar que esto no fue un sueño. Juan fue transportado por medios sobrenaturales, fuera del mundo material, y experimentó despierto esta visión que estaba fuera del alcance de los sentidos normales. El Espíritu Santo capacitó sus sentidos para recibir la revelación de Dios. Dice en el siguiente versículo, vamos a ir poco a poco, porque es bastante largo el tema sobre la adoración celestial. Y en el capítulo 2 dice, Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Cuando Juan entró por la puerta del cielo, dio un trono, no un mueble físico, sino un símbolo de mando soberano y de autoridad absoluta. Este es el enfoque del capítulo 4, ya que ocurre 13 veces. Y en 11 oportunidades se refiere al trono de Dios. De hecho, en el Antiguo Testamento, el trono de Dios se menciona numerosas veces. Un profeta dijo, Yo vi al Señor sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él. Dice en Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 19. En el libro de los Salmos se canta la siguiente alabanza. Dios se sienta en su santo trono. Salmo 47, versículo 8. El profeta Isaías vio al Señor sentado en un trono alto y sublime. Dice en Isaías, capítulo 6, versículo 1. Y en este libro de Apocalipsis se menciona esto en todos los capítulos menos en el 2, 8 y 9. El trono de Dios representa su majestad. Juan vio a uno, es decir, a Dios sentado en el trono. Y es aquí algo muy interesante. Juan ni siquiera intenta describir a Dios como una figura humana. Lo describe en un relámpago de colores como de piedras preciosas, pero no menciona que la hace de forma. Debemos entender que este es el trono de Dios y las identificamos como uno, Dios. El Espíritu Santo, en versículos 2 y 5. Dios es el Padre, versículo 3. Dios es el Hijo, versículo 5. Es la Trinidad en el trono. Juan ve en la visión una piedra como el jaspe. La última piedra mencionaba la composición del pectoral del sumo sacerdote, el que cubría su vestimenta. Éxodo 28, 20. Se asume que aquí era un diamante. La sardonis recibía el nombre por ser original de la zona de sardis, de color roja sangre. Era la primera piedra mencionada en el pectoral del sumo sacerdote. La visión que tuvo Juan de la presencia de Dios era como un destello cegador de un diamante al sol, con el brillo deslumbrante del rojo sangre de la sardonis y brillaba a través de ambos el verde más descansado de la esmeralda. Porque sólo así podía los humanos soportar semejante visión. El arcoíris en griego, iris, significa también halo. El arcoíris desde tiempo del gran diluvio universal fue señal de la fidelidad de Dios a su palabra, sus promesas y su pacto con Noé. Dice en Génesis capítulo 9, versículo 12. El verde es el color de la tierra y la sugerencia aquí es aquella del profeta Abacú. En la ira, acuérdate de la misericordia. Abacú, capítulo 3, versículo Dios. Y Dios hará eso. Algunos han querido ver en que el jaspe quizás representa la insoportable luminosidad de la pureza de Dios, las vetas como de sangre de la sardonis o cordalina, su justa ira y el más benigno verde de la esmeralda, su misericordia, gracias a la cual podemos mirar su pureza y su justicia. Leamos el versículo 4 de este capítulo 4 de Apocalipsis. Y alrededor del trono había 24 tronos y vi sentado en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Apocalipsis 4.4 Los 24 ancianos aparecen repetidas veces en el Apocalipsis como representantes de toda la iglesia desde Pentecostés hasta la recogida de la iglesia por Jesucristo. O como también se le llama el arrebatamiento al ser llevados fuera de la iglesia por Jesucristo. Creemos que la explicación más probable es que los 24 ancianos representan simbólicamente al fiel pueblo de Dios. Sus vestiduras blancas son las que les prometen a los fieles, como dice en Apocalipsis capítulo 3 versículo 4. Y sus coronas son las que les prometieron a los que fueran fieles hasta la muerte. Apocalipsis capítulo 2 versículo 10. Los tronos son los que les prometió Jesús a los que lo abandonan todo para seguirle, como dice en Mateo capítulo 19 del 27 al 29. Estaban sentados alrededor del trono vestidos de túnicas blancas que simbolizan la justicia de Jesucristo. Segunda de Corintios 5 y 21. Y con coronas de oro. Capítulo 4 versículo 4. Capítulo 14 versículo 3. Que indica que la iglesia reinará con Jesucristo. Como dice en Primera de Corintios 6 y 3. Las coronas también serán recompensas. Dice en Segunda de Timoteos 4.8, Santiago 1, 12 y Primera de Pedro 5 y 4. Echaron sus coronas delante del trono. Adoraban y alababan a Dios constantemente. Le presentaban a Dios las oraciones de los santos. Uno de ellos animó a Juan cuando estaba triste. Y otro actuó de intérprete de una de las visiones. Esperando que este precioso capítulo de Apocalipsis, capítulo 4, sea de una gran bendición para sus vidas. Seguiremos y continuaremos más adelante porque es verdaderamente muy extenso y de muchísima bendición. Bueno, quedamos aquí en el capítulo 4. Y bueno, esperando que haya sido de muchísima bendición a sus vidas. Dios les bendiga. Amén, amén y amén.